¿Qué tal esa raza? Bienvenidos a un video más el día de hoy Como siempre andamos trabajando en la calle, por aquí vamos saliendo del taller Me voy a poner el cinturón, aquí andamos con el amigo Mario ¿Qué tal? Mira, aquí andamos con bastante calor y nos llevamos buen día de trabajo hoy Estamos trabajando el día de hoy, racita, aquí el amigo Mario anda reparando uno de tantos carros que tiene Me he andado dando cuentas, bueno la mayoría del trabajo lo hizo él, yo lo hice muy muy poco Pero realmente fue facilito, ahorita la tarea es vamos a ver qué hacemos por ahí Vamos a llevarlo carwise porque le estaba liqueando aceite y obviamente fue lo que se le reparó Y después de eso vamos a ir a que le hagan alineación y a ver qué más hacemos por ahí Sí, a ver qué más le hacemos y le vamos a estar mostrando un poco de lo que hacemos al diario Sí Que siempre andamos ocupados, siempre hay algo que hacer Sí, siempre hay algo que hacer y se van a, nos vamos a poner más ocupados conforme pasen más los días por ahí Así es que vámonos raza y ahorita les enseñamos ¿Dólares no? ¿3 dólares? Unos 3 yo creo, por lo más es lo de abajo Bastante Vamos a, bueno, a cambiar, el otro día nos pusimos aquí y hasta no estaba funcionando Cuando venimos a lo de la troca que fuimos allá al off road, la venimos a lavar aquí Pero yo creo que ahorita hay que, es que lo único es que le cambió raza Fue algo aquí, miren, esto se estaba tirando el aceite Ahí se puede ver, miren, todo lo que quiere hacer Mario es quitarle todo el aceite que, que obviamente tiene ahí todavía Porque si la limpiamos, aunque no se le quitó del todo bien ¿Le vas a mover la llanta no Mario? ¿Hacia allá no? Déjame, traigo la manguera, si quieres tú muévela Ya le he hecho Ya está, tiene uno de los almacantes, pone ahí los otros en el motor Para que tiene el aceite más rápido Yo creo que es aquí ¿Entendés? Sí, yo sé que es aquí, si no estoy mal La verdad es que nosotros casi no acostumbramos a venir a la, aquí al carway Yo tengo bastante tiempo Era del jabóncito no Mario, el que quieres? Sí, el jabóncito Ah, yo creo que ese va a ser No, es la pistola, primero la voy a echar, la otra no Con la pistolita, la esta que está acá Trae hasta el cofre abierto, yo creo que no lo cerró ahorita Oh, la tiene encendida, ahí está Huele bastante bonito Mario, traes el cofre abierto no? Sí, lo abriste Sí Dóblale más Mario Es todo lo que dobla Es todo lo que dobla Sí Bueno, como quiera ahí le voy a echar bastante Y de acá abajo, si quieres, si quieres, me lo haces, eso y yo A ver, dale pues Qué bonito huele Mario ¿Huele bonito? Sí, huele bien Ahí anda el amigo Mario, mire Huele muy bien Yo creo que para la otra que voy a traer a lavar mi carro, de aquí a mañana La calidad es esta, pero... Sí, pero andamos deprisa Mario Pero aquí le echamos el agua o qué? Sí Ahí está, racita Vamos a llevar la pistola Tiene bastante presión, miren No me había dado cuenta, raza, ahorita que ando aquí Cruzando aquí la calle Acaban de poner una agencia Y no hace mucho tiempo que yo había pasado por aquí, miren Se miren como que tienen puras camionetas blancas F-150, Ram, Ford, VN, del lado izquierdo yo creo que es donde tienen los carritos más chiquitos Esta era mi área antes Y obviamente tengo bastante tiempo que no vengo para acá Pero qué bueno, qué bueno que vamos mejorando el lugar Ahora ya hay un lugar de... Hay una agencia, antes no había nada, era puro terreno aquí Entonces eso significa que vamos progresando, raza Venimos a hacer la alineación al carro de Mario Porque hoy lo quiere dejar como si nada le hubiera pasado Sí, hay que dejarlo Pero, mira nada más, te voy a interrumpir, Mario Miren, haz que troco, no, un valle ¿Qué tal? ¿De Giguagor? De una Giguagor acá, vamos a ver otra Bueno, no sé si la manete de este lado, Mario, a la derecha Sí Este, venimos a hacer la alineación Pero, raza, le salió otro problemita en la suspensión al carrito de Mario Así es que no le pueden hacer la alineación Ah, como queriendo, sí se lo pueden hacer El problema es que nomás le van a cobrar por cobrarle No le va a quedar bien No va a quedar bien, exactamente ¿Qué te dijeron ahí? El spindle, el de abajo Ese está dañado y apenas se lo había puesto yo Hace como un año y medio a lo mejor Ajá Y a lo mejor nomás le han recorrido unas 5 mil millas Y ya está desbaratado de los bujes Los bujes que van hacia abajo Uno nomás está desbaratado y por eso no pasa No pasa ¿No más? Híjole Y pues hay que arreglarlo No, iba a ir ahorita, pero no, ya otro día Porque ya abrí también a qué razón Y está tarde Ya está tarde, sí Así es que, pues nos vamos a ir para el taller raza Ya empezamos a trabajar en el Jeep Por ahí están trabajando los compañeros No es que yo con Mario, pues andamos andado Que la agencia, que este y que el otro Esa es una aline en la que está allí enfrente, ¿no? Sí, eso es la aline Otra vez preparado por ahí Yo lo he mostrado, tú no lo has mostrado, ¿no? No, yo no le he enseñado Lo único es que no sé si les voy a poder enseñar hoy Pero aquí está lleno Mira Siempre que venimos así Siempre que ya está lleno Ahora me lo voy a atravesar yo Siempre se me atravesan a mí Sí, a ver, no nos regañan No me regañen ni modo Ah, van llegando como quiera Sí, aquí me han pasado Bueno, vamos a dar algo de tomar allí Y ya nos vamos para el taller a trabajar Todavía no se acaba el día, Mario Todavía no se acaba, ¿no? Ahora, ¿qué te pasó? No, pues nos salieron otras cositas ahí Que ya le habíamos cambiado todo lo nuevo Y comenzó a llevar la camioneta Y entonces aquí venimos a la... Encontramos unas partes aquí cerquita Vamos a entrar a revisar Nos dijeron que aquí las tenían Ya miramos fotos Sí, ya miramos las fotos Y se mira bastante bien Íbamos a comprar nuevos Pero son cosas chinas Los que te venden nuevas No, y es muy tardado, Mario Sí, es muy tardado Iban a tardar para llegar Ya nos plantó dos días Sí Y esto, pues, lo que me gustó Que son de la misma camioneta O sea, son Kaira Son ciertos de Kaira Originales Sí, exactamente originales Así es que vamos a entrar a la cita Y ahorita les vamos a enseñar por ahí Las partes Para ver si nos las llevamos ¿O qué? Porque ya hablamos Y ya las tienen aquí Resulta Que aquí donde me estacioné Ahorita no me puedo estacionar Porque Como es la primera La primera vez Que nosotros vinimos por acá Yo pensé que aquí era la storage O aquí era el lugar Donde vinimos a buscar las partes Pero no Es hasta el fondo Y ahora estoy estacionado En un lugar donde se llevan Donde se llevan los vehículos Al storage Como cuando precisamente Estás mal estacionado Esas cosas Así es que me voy a mover Raza Nada más es un poquito más Hacia adentro Para estar estacionado De la mejor manera Es que es la primera vez Que vinimos Raza La verdad no Yo nunca había venido Por aquí Por lo tanto No sé muy bien Cómo está El asunto Pero pues Ya me dijeron Allá en oficina Si es que ahorita Voy a Estacionar el carro Yo pensé que iban a tener Las partes listas Pero Aparentemente Tienes que venir primero A pagar Y ya después vienes A A A que te las den O te las quitan Porque las fotos Que yo miré Del vehículo Que estábamos buscando Para Mario Se mire que está Interito el vehículo No tiene ningún problema Así es que Pues bueno Eso es lo que necesitamos Aunque Ya se nos está haciendo Bastante tarde Pero yo creo que Todavía tenemos tiempo No es tan difícil De cambiar la suspensión Nosotros allá Con la camioneta Mía Y mira Cómo va el jeep También Vamos a desmontar esto Para cambiar esta parte Que es la que está Más dañada Y eso de arriba Lo vamos a reparar Anderrechar Cere la forma Y a soldar Esta parte Y a enfocarnos En En todo lo demás De afuera Pero Ahí vamos Esperemos que esta semana Salgas manejando Tu ¿Cómo dices tú? Que despiertes Al jeep dormido Ya No sé Estoy pensando Si le voy a poner Del aire ¿Estás acelerando? Yo digo que sale mejor El problema es que Hay que quitar todo Hay que desarmar todo Y hay que invertir Lo importante es Ya que vaya agarrando Poma Ya después Yo digo que ya ha pintado Armado Allá afuera Que esté derecho Ya se puede tomar La decisión Ya puedes tomar La mejor decisión Porque si hay que quitar Todos los asientos Tablero El techo Todo completamente Y enfocarnos Nada más En cubrir Las partes De afuera Para levantar El BN Esto Vamos a terminar Si se recorrió Esto está un poquito Dañado Aquí No sé si lo ves El maestro Pero eso es bastante Vamos a terminar Lo tuyo Mario Porque se nos ha sido tarde Vamos a terminar Sí Porque Aquí el patrón Se va a ir Se va a querer cerrar Y nos van a dejar Allí encerrado El carro Nosotros Todavía Tenemos todo el día Ahí Nada Pero porque Hemos andado En mandados Todos el día Duramos en esta Y mira como traigo Las manos Las traigo peor Que el otra vez A lo mejor Es lo que dijiste De la mía Con la llanta Que es aluminio Sí Es de doble Sí Entonces lo voy a descargar Para Sí Eso va a ser Y todo lo demás Lo traigo Así es que No debería ser tan difícil Cambiarlo Nos vamos a otro tiro A ponerlo Hombre Vamos a acabar Mario Porque tenemos un desorden Aquí nosotros Todavía Sí Todavía Mira como está el sol Ya casi está Ya nada más es A rectificar todo Y apretar Y listo Y listo Ya está ahora Sí Que tuvimos que conseguir Otras partes En todos lados Estas eran las que traías tú Sí Estas sí Estas son las que traías Todas estas partes Las tuvimos que conseguir Así es que Pues vamos a ¿Qué te parece? Si juntamos todas las partes Las tiramos Y ya Terminamos Está bien Ahora pues Raza La verdad es que Se nos ha hecho Bastante tarde El día de hoy Hemos andado trabajando ¿Cómo te fue el día de hoy Mario? No, bastante Cansado Bastante ocupado Ya ves todo lo que tuvimos que hacer Ir a buscar piezas Y todo Pero ya te quedó Ya quedó Nomás que faltan detallitos Miren ahora Se mira totalmente diferente También necesitamos llevarla linearia Y balancear A ver que Si hay alguna diferencia Sí Porque hay rato Fuimos raza Pero le dijeron Que no lo podían hacer Porque estaba muy dañado Luego lado Nos dimos cuenta Que Se estaban fijando Aquí en la suspensión Y luego ya sabía Yo ya sabía Pero quería en realidad Que me dijeran Que era lo que estaba dañado Sí, sí Para no ir Nomás llegar Y ponerlo Y ponerlo Así es que Pues Mario Nos vamos a despedir Porque ya es bastante tarde Yo creo que este es uno De bastantes días Es que Hemos trabajado Todo el día Completo Sin parar Sí Este es uno Y luego cuando Hicimos la suspensión Del jeep También Bueno Que en el jeep También están trabajando Pero yo creo que Eso lo vamos a guardar Para otro día Sí Eso ya lo dejo Para otro día Para que vean Todo el avance Que se le han hecho Así es que Yo todavía tengo que ordenar Unas partes Ahorita me voy a ir a la casa Voy a ordenar partes Y Pues nos vamos a despedir Así es que Mario Vámonos Ahí está Gracias por todo También Y gracias también Por la ayuda Ándale Nos vamos a despedir Saludos recetas Saludos